Me dijo Fina que me estabas buscando. Sí. Por favor, siéntate. ¿A tus órdenes? Me da mucha pena, pero no voy a poder apoyarte con tu divorcio. ¿Por qué? Porque estaba decidido a saldar la deuda que tenemos con Carmelo, pero los pagarés de la misma los firmó tu madre. Y es la única que puede hacerlo. Y por supuesto, ella no está dispuesta a mover un solo dedo por mí. Ya sabes cómo piensa. No te preocupes. En realidad ya no importa. Si he sido capaz de vivir con Carmelo estos tres años, supongo. Podrán soportar un poco más. O lo que sea necesario. No, no, no estoy de acuerdo. Más sea de la deuda que tenemos con él, tienes que luchar para concretar la separación. No puedes conformarte. Pues tienes razón. No puedo seguir durmiendo bajo el mismo techo que un asesino. ¿Por qué dices eso? Porque Carmelo trató de matar a Julián. ¡Algame Dios! No sé si lo habrá hecho él personalmente o si contrató a alguien, pero el caso es que estuvo a punto de conseguirlo. Lo que estás diciendo es muy grave, Lucrecia. Lo sé. Y lo desesperante es que no hay manera de probar nada. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Por lo menos va a quedar la tranquilidad de saber que la vida de Julián yo no va a correr peligro. ¿Por qué? Porque se va de San Pedro. Esto a veces es para siempre. ¿Ya terminaron de hablar? Sí, le acabo de decir a Lorena que salimos mañana mismo para Jalapa. ¿Estás en condiciones de manejar hasta allá? Sí, no creo que haya ningún problema, señora. Si tú lo dices. Le quiero pedir que en cuanto lleguemos allá acompañe a Lorena al ginecólogo. ¿Por qué? Para que empiecen a vigilar el embarazo. No te preocupes, que me voy a encargar de conseguir al mejor ginecólogo del estado. Está bien. Entonces más tarde hablo para ver a qué lo pasó por ustedes. Que te vaya bien. Permiso. ¿Lorena? ¡Lorena! ¿Por qué no me habías dicho que estabas esperando? Porque primero quería estar segura de que Julián iba a asumir su responsabilidad y porque no quería preocuparte. No te creo. Ni media palabra. ¿Qué es lo que no crees? ¿Que estoy embarazada? Mira, lo que no creo son las explicaciones que me estás dando por haberme lo escondido. ¿Y entonces por qué lo hice, según tú? Porque sabías que te iba a preguntar quién es el padre de ese hijo que estás esperando. ¿Perdón? No te hagas tonta, que sabes muy bien a lo que me refiero. Pues no. De veras que no lo sé. Dime la verdad. ¿Quién es el padre de ese niño? ¿Julian o Miguel? ¿Ya está? A mí también me encantaría saberlo. No queda nada que saltar Solo recuerdo Este amor Gracias por ver el video.